Tengo una copla, no me la vas a llevar Vida la tengo, una copla, no me la vas a llevar Déjala que me acompañe, así conmigo andará Pa' cuando vuelva yo al pago, entonces juntito la hemos de cantar Si les digo que esos fuegos te han de querer apagar Si les digo que esos fuegos te han de querer apagar Y en tu resgordo caliente la ollita calentará Pa' que no apague en tu fuego, tal vez algún pobre me ayude a soplar Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Chumarito el carnaval, junto al camino está caído Chumarito el carnaval, cuando la tierra calienta Gusto al gallo valerá, y me hace llorar la caja Al verme tan lejos la vida lita La, 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 la Vidal, la tengo una copla, no me la vas a llevar Pidarla, tengo una copra, no me la vas a llevar Es todo lo que me queda, pa'l resto del carnaval Pa' cuando vuelva yo al pago, entonces juntito la hemos de cantar La, 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 la Opa, Demetri Xavier, que prazer te receber aquí en la Instação Cultura, que legal, cara. Como siempre. Bien, y nosotros estamos recibiendo el músico y representador del programa Cantos del Sudaterra, aquí en FM Cultura, Demetri Xavier, para hablar y conversar sobre otras manifestaciones de carnaval en países vizitos. Y tú empezó a tocar una música argentina, ¿no? Una música argentina, una música del noroeste de Argentina. Yo me gusta siempre de contar, algunas veces ya hice esto en el programa, en Cantos del Sudaterra, que un gran amigo, un gran cantor de la provincia de Buenos Aires, una vez me mandó una saludación, un saludo, un cumprimento, un abrazo desde la Pampa. Yo digo, tío, muchas gracias, incluso para ti, solo que nosotros aquí también estamos en Pampa. Él dice, está bien, me disculpa, pero yo quis decir, o Pampa do Umbú. Yo digo, no, no, todo bien, yo te agradezco de nuevo, pero nosotros aquí también tenemos un Umbú. No da para entender perfeitamente, es muy difícil entendernos como comunes trazos de la cultura, de la paisaje, de las relaciones humanas de nuestros países, que son muy simbólicos para nosotros. Y es así que es muy difícil para un brasileño pensar en carnaval, sin pensar en carnaval brasileño, pensar en otros formatos, en otros discursos, en otros significados de carnaval. Pero ellos existen y son fortísimos. En el caso de Argentina, ¿cuál es la característica? Existe algo que nos aproxima muchísimo, que es el sincretismo. Es decir, está en un ciclo de las festas paganas, está en un ciclo que tiene a ver con calendario religioso, está en un ciclo, está en una forma de manifestación que de alguna manera viene de la Edad Média, de la Renascencia también. Sí, solo que ese sincretismo es mucho más indígena, en este caso. Mucho menos negro, ainda que, sin duda, los afroargentinos estejam presentes de varias formas históricamente en carnaval. O carnaval de una región como esta, de esta música que cantei, de la pre-cordilheira, de la antesala de la cordilheira, como decía un gran autor, allí en el noroeste argentino, esto tiene mucha relación con las cosas indígenas. Este ritmo, por ejemplo, es una chaja. Chaja en quichua, al que todo indica, significaba antigamente festa, justamente. Y había una festa anterior a la entrada del carnaval, a entrada del colonizador. Lo que hubo fue aproximar una cosa de otra. Y ellos hacen, cantan sus coplas, improvisan, hacen versos, tocan los mismos instrumentos de percusión con ritmos semelhantes, sea en carnaval, en Natal, en Páscoa, en todos los santos. O negocio de ellos es chaja, es festa, son varios los formatos musicales, pero es interesante. O carnaval tiene también el sentido de liberación, carnal, sentido erótico, inclusive, aquella picardía, pero el formato es parecido con los de festas de varios otros momentos. Y en el caso de Uruguay? En el caso de Uruguay, ahí sí, a negritud está con todo, está extremamente presente. Nos conocemos muy bien, sobre todo por causa del trabajo importantísimo de algunos músicos aquí del Rio Grande do Sul, como Serraria, como Mimo, como muchos otros anteriores, como Giba antes de eso. Ahí existe el candombe. El candombe es ese ritmo afro-latinoamericano, afro-uruguaio, que tiene una fuerza increíble. Y el carnaval de Uruguay, atención, baianos, me disculpem, El carnaval de Uruguay es el carnaval más largo del mundo, 40 días oficiales de carnaval. Y ahí están las murgas, que son bellísimas, que tienen un contenido satírico, político, jocoso. ¿Qué es una murga? Una murga es una comparsa, un bloco, como llamaríamos aquí, pero que utiliza una determinada instrumentación de percusión y un determinado trabajo vocal, fantasías muy semelhantes a aquellas del carnaval renascentista, y que hacen algo que es una fiesta, sí, pero que tiene mucha profundidad de discurso, en un sentido de crítica, mucha crítica política, en un sentido de contemplar otras manifestaciones artísticas, hay algo algo operístico, algo meio histriónico, a murga es una cosa linda. Pero existe un ritmo básico que es el candombe, y el candombe se hace como el samba. A gente vê el samba en el carnaval y es una cosa grandiosa, 5 mil personas desfilando y no sé cuántos en batería. Muy bien, pero si alguien con una caja de fósforo se hace un samba, también es samba. Y el candombe también existe como ritmo, como ritmo, como manifestación negra. Entonces, también en ese sentido, es muy parecido. Además de la negritud, el carnaval uruguayo se aproxima más de nosotros. Otros países, así, algunas coisinhas que usted sabe que acontece aquí por América Latina. Olha, en los países andinos, el formato del carnaval es muy similar a ese de la pre-cordilera argentina. Entonces, allí existen irmandades, digamos, existen aproximaciones muy grandes, paralelismos, con la celebración de Pachamama, de la deuda de la tierra, de la deuda de los bens materiales, de la fertilidad, de los frutos de la tierra. Entonces, de la misma manera como se hace un ciclo que se enterra simbolicamente a Pachamama, para después desenterrá-la después de un año, se hace eso con el carnaval. Se enterra el duende del carnaval, que es el purjay, o simplemente el diablo, porque ellos adotaron el diablo de una forma simpática y menos temerosa. El diablo está muy presente en esas actividades. Y allí se hacen ofrendas, y hay ciclos de, por ejemplo, el carnaval de comadres y de compadres, que juntan una cosa de un género solo, después se reúnen. Hay un día que es a tchaja, en fin. Hay muchas cosas semelhantes en todo este cordón andino de Chile, de Ecuador, de Perú, Bolívia, en fin. Esses son... es un carnaval unificado por aquellas cores de arco-íris, que en este caso no tiene a ver con la cuestión de género, tiene a ver con la cuestión andina. Demetrio, y aquí en el Rio Grande do Sul, ¿de qué manera el carnaval, además del carnaval que conocemos del samba, influencia la canción nativa, por ejemplo? Es una pregunta muy interesante, algo que merece mucha pesquisa, en el sentido de que... Quiero aproveitar para decir algo que gosto mucho de decir cuando tengo oportunidad. En el sentido de que la negritud en la música del Rio Grande do Sul siempre acaba siendo tratada como una cereja del bolo. Pero, aunque sea con todo elogio, con toda admiração, es tratada como algo extra, como algo aparte. Esto es de un equivoco histórico, en mi opinión, muy importante, muy grave. Porque, por ejemplo, cuando nos reunimos en un festival nativista, en la beira de un río, de una campana del sul o sudoeste, a cantar milongas, estamos haciendo música negra. Cuando tocamos vaneiras y vaneirones, estamos haciendo música negra. Entonces, que negocio es este, de haber compartimentos, y dentro, por ejemplo, de un festival nativista, ahora vamos demostrar un poco de la música negra del Rio Grande do Sul, ahí trae otra cosa, una manifestación, lado litoral, un poco isolada, linda, maravillosa, tiene que ser vista, pero alguien tiene que decir lo siguiente, todo lo que hicimos hasta aquí fue música negra. Es en este tipo de momento, en este tipo de ambiente, que se cruza un dado como carnaval, con un dado como tradicionalismo, como nativismo. Aquele resgate que se precisa fazer do verdadero protagonismo do negro na nossa historia popular. Y que no es diferente entre gaúchos, para nada, en absoluto. Bueno, quer mais Demetrio Xavier, sempre de segunda a sexta, uma da tarde, Cantos do Sul da Terra, lá na Rádio FM Cultura, 107,7. Y para encerrar, Demetrio. Que tal um candombe, então? Vamos mostrar um pouquinho desse ritmo que é base do carnaval uruguaio. A música que eu toquei antes não é uma música de carnaval, essa também não é. Mas são as músicas que tem a ver com o universo musical, tem a ver com o universo, inclusive, do assunto carnaval, na sua temática. Esse se chama Candombere Mucho Palo. Mucho Palo é isso mesmo que parece, muito pau, muita porrada. Eles estão bravos com o amor, porque o amor só engana a gente, a gente sofre. Então, quem pegar o amor, encha ele de porrada. Candombere Mucho Palo. Bom, aproveite o final de semana, tem blocos de carnaval no projeto Cidade Baixa em Alta, sempre a partir das 4 horas da tarde, lá na Cidade Baixa, sábado e domingo. E no domingo, o Bloco da Laje desfilando ali na Orla do Guaíba. A gente encerra esse Estação Cultura com um pouco mais de Demetrio Xavier. Tchau, bom final de semana e divirta-se. Tchau, bom final de semana e divirta. Tchau, bom final de semana e divirta. Que le van a dar, le van a dar, mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar, mucho palo pa' que aprenda, mucho palo pa' que aprenda a no volar, a no volar. Entre una lluvia de estrellas viene el amor Trae abiertas las alas y el corazón bombón Trepando por los techos repiquetío Calzado de alpargatas alguien lo vio Por ahí dicen que cuando llegue le van a dar Dicen que cuando llegue le van a dar Le van a dar mucho palo para que aprenda A no volar, a no volar Mucho palo para que aprenda Mucho palo para que aprenda a no volar Mucho palo para que aprenda De estrellas viene el amor Trae abiertas las alas y el corazón Trepando por los techos repique tío Calzado de alpargatas alguien lo vio por ahí Dicen que, que cuando llegue